Gracias por ver el video. Y por supuesto, Reyes Drugos, Volk, Inandi, MTG. Muchísimas gracias por vuestro apoyo. Este fin de semana no me he podido quedar en casa, no me he podido quedar en Madrid y me he venido al pueblo, así que os voy a hacer un pequeño tour por el pueblo, bueno, por el pueblo entero no, pero por la casa sí. Tengo el coche aquí aparcado en esta entrada de la casa y ahora vamos a... no hay nadie, o sea, sería muy raro que viésemos a alguien. Y bueno, vamos a... no sé si se me ve bien, si todo está grabando bien y eso, pero me voy a arriesgar. Vamos a seguir hacia adelante. Así que bueno, ya digo, el pueblo está prácticamente vacío. En esta calle no vive nadie actualmente, en la calle entera. Y bueno, vamos a ver la casa. Bueno, aquí tenéis la entrada. No he visto todavía ni las ventanas porque acabo de llegar, pero vengo con mucha ilusión porque hoy voy a culminar un proyecto. Bueno, un proyecto. Tampoco me voy a flipar. No es que sea un proyecto que me haya llevado la vida a hacerlo. Bueno, hay poca luz y a lo mejor el contraluz de la calle y la luz de la casa a lo mejor se ve todo un poco oscuro. Tampoco os voy a enseñar la casa entera, pero tampoco creo que tenga mucho interés, ¿no? O sea, es un pueblo de vacaciones, nada más. Venimos al pueblo cuando podemos, pues una cocina muy humilde en la que hay lo justo para tirar, para ir funcionando día a día. Un saloncito aquí. La casa es muy pequeñita. Esta es la casa nueva. Tenemos otra casa vieja que está en otra zona del pueblo, pero es que esta casa nueva está en una zona en la que hay muy buena cobertura 5G y me va muy bien para poder crear contenido, emitir en directo incluso. Y es una de las razones por las que estoy aquí y es parte del proyecto, de hecho. Va un pequeño saloncito con una pequeña chimenea. Aquí suele hacer bastante frío. Hasta en junio ya empieza a no hacer frío. De hecho estoy en manga corte incluso. Pero aquí en este pueblo hace mucho frío. Está en las sierras, en las montañas. Y bueno, un saloncito como veis, pues muy sencillo, muy humilde, una tele pequeñita, una chimenea pequeñita. Es un, ya digo, es nuestra casa de vacaciones, ¿no? Es... no es donde íbamos, donde íbamos. Ni mucho menos. A ver si consigo... Bueno, aquí hay un pequeño aseo, no hace falta que os cuente nada. Un hueco debajo de la escala con un pequeño... Bueno, un pequeño hueco debajo de la escala en el que hay cosas. Cosas que no tienen mucha importancia. Vamos al plantario porque es que la planta de abajo no tiene más. Como digo, la casa es pequeñita. Aquí... No voy a dejar luz encendida. Un pequeño baño, típico, pequeño, pero útil. Ya está, ya os enseño a la casa entera. Una habitación normal y corriente, vacía, vacía, porque no venimos. O sea, sí venimos, pero... Uy, me he acabado de cuenta de que he apagado la luz y os he dejado vacías. Pero aquí está el templo gamer. Aquí está lo que llevo ya un tiempo montando y queriendo montar, queriendo llevar a cabo. Espera, ¿verdad? Esto, si se lo enciende así. Está desenchufado. Vale. ¡Ojo! No es que esté desenchufado, es que no está... Ahí está. Ahí está. Mi pequeño templo gamer, que yo creo que alguna vez ya os he puesto alguna imagen del templo gamer. Ahí está la silla. Esa silla, con esa silla me habéis visto crecer muchos, porque es la que tenía en Madrid durante un tiempo, ¿verdad? Bueno, pues llevo un tiempo juntando material. El foco que tenemos aquí, que espero que no se haya dejado demasiado ciegos. Este PC, tengo otro igual en Madrid, pero este me lo he traído específicamente para que esté aquí. Aquí, teclado, ratón... Vale, este micro y esta cámara eran provisionales. Los traje un poco para intentar sacar partido. Pero lo que quiero y lo que voy a culminar hoy por fin es tener el estudio B. Es decir, un sitio que cuando yo venga aquí al pueblo sea darle a un botón, encender y poder emitir en directo y poder grabar vídeos, que esté todo. Que tenga los monitores, por ejemplo, cuando he venido aquí al pueblo otras veces, los monitores los traía de Madrid, el PC lo traía de Madrid, el teclado, el ratón, todo. Lo único que me voy a traer ahora, esto, los auriculares. Lo único que me quiero traer, que además son los que ya conocéis. Por cierto, alguien compró estos mismos auriculares con mi enlace de Amazon, que lo vi, me hizo mucha ilusión. Bueno, pues mi intención, mi plan era tener un estudio B totalmente operativo, que sea llegar y grabar. O sea, que sea darle un botón y que se encienda y lo tenga todo. Como digo, tenía que traer todo. El PC, el teclado, el ratón, todo, todo, todo. Era muy engorroso, lógicamente. Bueno, pues ya tengo un teclado. No es que sea muy bueno, pero funciona. El ratón, no es que sea muy bueno, pero funciona. Claro, no me voy a dejar aquí una fortuna en un estudio B que uso cuatro veces al año, ¿no? O cinco o seis veces al año, las que sean, pero lo uso muy poquitas veces. El PC, ahora sí ya tenemos un PC permanente. Lo tenía en Madrid. Es que ahí en Madrid solía trabajar con dos PCs a la vez, por diversos motivos, ¿vale? Entonces lo que he hecho es, dejo un PC en Madrid, me traigo el otro aquí. Es un i7 con 64 GB, pero la tarjeta gráfica es... O sea, no tiene tarjeta gráfica propia, sino que es la que va integrada en la placa base. O sea, es gráfica mala, pero suficiente para Magic Arena, que es lo importante. Y bueno, la silla la traje hace ya muchos meses aquí al pueblo. Porque la verdad es que en Madrid es que es muy grande esta silla. Las sillas gamer estas abultan mucho y en Madrid me estresaba, me ocupaba mucho hueco de la habitación. La traje y aquí se queda. Y en Madrid tengo una sillita mucho más pequeña de oficina, que al fin y al cabo es igual de cómoda. El router 4G, porque lo que hago aquí en el pueblo, aquí en el pueblo no tenemos teléfono, ni línea fija, ni fibra óptica, ni nada de eso. De hecho no hay ni fibra óptica. La van a poner ahora, creo. Pero bueno, en cualquier caso, lo que hago es cojo la tarjeta SIM del teléfono y la enchufo ahí. Y ya está, me compré ese pequeño router precisamente pensando en este proyecto. Proyecto que culminamos hoy gracias a esa caja. Así que os voy a poner, a ver... A ver cómo lo hago para que podáis ver el desembalaje, más o menos, de lo que hay en esa caja. Porque en esa caja está el final del proyecto, ¿vale? Vamos a por ello. El final del proyecto para que yo pueda llegar aquí y lo tenga todo ya listo y preparado. Vale. Tengo... A lo mejor no veis muy bien, pero bueno, no me veis a mí, quiero decir... Hola. Espera, ahí estoy. Cables. Ahora veremos para qué son los cables. Espero... Bueno, papel de protección. Un montón. El caso es que he comprado algunos componentes o cosas que me puedan ser útiles. Vale. Aquí ya hay algo. Aquí ya hay algo. De hecho, a ver... A lo mejor me estáis viendo muy bien. A ver que vea qué es lo que estáis viendo. Sí, sí estáis viendo bien, sí. Sí que estáis viendo más o menos bien. De hecho, incluso lo que puedo hacer es subir la cámara. A ver si lo consigo. Sí, si subo la... Cuanto más alto pongo esto... Mejor ángulo. Mejor ángulo vais a tener. Mejor vais a ver lo que estoy haciendo. Ahí está. Mucho mejor. Me vais a ver mucho mejor el cartón, pero... A cambio vais a ver mucho mejor lo que estoy haciendo. Bueno, entre los cables... La mayoría de ellos son cables de... De monitor. Ah, bueno, mira. No he sido muy cuidadoso con esta parte, ¿vale? Hay una primera cosa, que sí que es nueva y es específica, para el nuevo setup. Es una webcam. No es de alta gama. No es... Es una 720p, ¿vale? Es una webcam mediocre, ¿vale? Pero claro, ya digo, no me voy a gastar una fortuna para un setup que uso 7 veces al año. Así que, primera compra que he hecho, una pequeña webcam de Logitech 720p, que hará su trabajo. Eso es lo importante, que haga bien su trabajo y creo que lo va a hacer. Lo vamos a probar ahora porque mi intención es venir para hacer un directo. Así que lo primero que he sacado de la caja que he visto, aparte de los cables, es esa webcam. Esto de aquí está tan bien protegido, bien varado, quizás demasiado. Y no lo he traído bien. No me he traído ni un cuchillo, ni unas tijeras. Así que no sé cuánto me va a costar de esto. Sin cuchillo ni sin tijeras. Vale, bien, ya lo tenemos. Vale, en la segunda parte del proyecto... Vale, esto ya se intuye lo que es, muchos sabéis de lo que es, pero os lo digo ya, es un soporte para micrófono. O sea, he comprado. Bueno, aparte de la webcam, que la voy a dejar para aquí, soporte para micrófono. Y lógicamente, si tengo un soporte para micrófono, es porque tengo un micrófono. Si no tenías un micrófono, aparte del soporte, sería un poco tonto. Una de las cosas que me gusta cuando no voy al pueblo es que como no hay vecinos, no hay lauri, no hay nada, yo aquí puedo gritar, puedo saltar, puedo volverme loco, puedo hacer lo que quiera. Vale, esto es un anti-pops de estos de micrófono, simplemente para que cuando hables... Para que cuando hables te... No se me den pop, pop, de al hablar... Bueno, tonterías. Bueno, tonterías, detalles. No es que tonterías, diría detalles. Se puede poner o se puede no poner. Yo, de hecho, no lo pongo porque la verdad es que, sinceramente, lo he probado mil veces. Tengo un buen micro en Madrid, tengo un buen micro. Lo he probado mil veces con y sin anti-pop y me suena exactamente igual. Yo no lo tengo que diferenciar con esas cosas. Y luego el micro, que es un micro guarro, de marca Guara, marca... no sé ni qué marca es. GXT. Pues es un Logitech. Pues ahora mismo no sé si es un Logitech. No sé qué marca es. Bueno, si lo veis ahí, ¿alguien lo conoce? A ver si lo pone. Ah, no, es un Trust. Vale, vale. Ya sabéis, Trust es una marca... No, un Trust, es cierto, no me acordaba. Es un Trust GXT232 Mantis. Bueno, la marca Trust es una marca de periféricos, de ordenador en general, de calidad baja, pero para su precio es de buena calidad, ¿vale? Entonces, es el micro de mejor calidad que he encontrado por su ridículo precio. No sé si me ha costado 15 euros. Sé que no va a sonar, también como el que tengo en Madrid, que es un micro de 150 euros, el Rode NT, pero sé que también va a sonar mejor que el micro de estos auriculares. El micro de estos auriculares no suena mal del todo, pero suena con una voz muy apagada. El micro que he comprado nuevo es para probarlo, o sea, es decir, lo probaré ahora cuando... Tengo muchísima ganación directa, así que lo probaré ahora en el directo con la cantidad de pared y la protección que venía en esta caja. Vale, aquí lo tenemos. Esta es una de las compras importantes. Un monitor, que ahora abriremos. Bueno, un monitor no, un miento. En total son dos monitores. Aquí está. El otro. A ver, no son componentes nuevos, por cierto, por si no lo habéis montado. Son componentes todos que se hacen a mano. O sea, lo que he hecho es montarme un PC, bueno, un PC, un setup. Aquí traje más cables. La verdad es que he traído montones de cables de estos de PC. Y ojo, estos monitores, no sé siquiera, si tienen... Es que me he traído muchos cables porque no he mirado los monitores. No sé siquiera si van a tener entrada HDMI. Por eso me he traído cables VGA. También me he traído cables HDMI. E incluso esta conexión, que no sé ni cómo se llama, Es un cable que venía dentro de la caja. Que parece para monitor y que algunos... Vaya. Ha sonado a rato. Ha sonado bastante mal. Ha sonado regular. Como mínimo, yo diría que eso ha sonado regular. Al menos mal que venía muy perfecto. Espero no haberme cargado. Vale. Pues el segundo monitor... Aquí está. Que es de marca Mala. El primero es LG, creo. Y este segundo es de marca Yuraku. No son grandes, ¿eh? Son de 19 pulgadas, creo. Pero es lo que os digo. Son suficientes. Son para trabajar aquí. Pequeño. Bueno, 19 pulgadas. Pero a ver, lo que digo. No me voy a bajar. 1.500 euros. O 1.000 euros. O 3.000 euros. El setup de Madrid. Te ponen a sumar. Y no quiero ni pensar en cuánto podrá valer. Pero aquí tenemos el primero. Yuraku. Ojo. No sé si lo sabéis, pero Yuraku es una marca mala. Pero barata. Y uno de los monitores que tengo en Madrid es de marca Yuraku. A ver qué entradas tiene esto. VGA. Nada más tiene entrada VGA. Pero bueno. Es suficiente. 19 pulgadas. El que tengo de Yuraku en Madrid es de 21 pulgadas. Que me lo compré hace un montón de años. No se ve mal del todo. No se ve bien. No tiene una maravilla. Vamos a abrir el segundo. A ver qué entradas tiene. Sobre todo. A ver. No sé siquiera si funciona. Me lo han mandado por correo. Estos productos. Y hay lo que son de segunda mano. O sea. Me he gastado muy poco. Me he gastado muy poco dinero. Entre comillas lo de poco dinero. Porque al final luego es lo de siempre. Te pones a sumar y dices. Bueno, si te ha gastado 500 euros. Sin contar el PC. Ese PC. Tanto ese PC como el que tengo en Madrid. Son dos PCs de... De 1500 euros cada uno. Vale. Es VGA también. Es VGA. Sabido que me gustan los monitores estos antiguos. Que tienen... No sé si lo vais a ver. Pero bueno. Tienen entrada de jack. Y altavoces. Les conectas un cable al PC directamente. Y puedes emitir sonido. Eso me hace mucha gracia. Porque yo creo que hoy en día los monitores ya no suelen tener entradas de altavoces. Pero los antiguos sí lo tienen. No. Pues la marca es de línea. O sea, la marca es bastante mala. Bueno. Pues ahora lo que me queda... Es conectar todo. ¿Me estáis viendo? Sí, ¿no? Lo que me queda es conectar todo. Los dos monitores. Micrófono. Webcam. Probarlo. Y si todo va bien, le doy a grabar y hago un directo esta misma noche. Así que bueno. Nada más que contaros. Solamente os quería contar esto. Y bueno, voy a estar en el pueblo aquí unos días. Lo principal, vengo a trabajar. Ahora sí que puedo ya decir que es llegar y trabajar sin perder el tiempo. Así que estoy muy contento. Y vengo a trabajar y a montar en bicicleta. A mí me gusta mucho ya lo sabéis hacer de deporte. Deporte de fondo en particular. Y estuve haciendo atletismo unos meses. Pero os lo he contado alguna vez, creo. Me empezó a doler mucho la cadera, la pierna. Se me extendía el dolor toda la pierna. Y a ver, corría muchos kilómetros. Porque yo cuando hago un deporte lo hago a tope. Y me gusta mucho el deporte de fondo. Y a lo mejor me pasé. El caso es que lo dejé un tiempo. Dejé un tiempo de correr. Dije, va, venga, ha pasado un mes. Estuve haciendo otros ejercicios mientras tanto. Y al volver, a los pocos días, otra vez me empezó a doler. Así que yo he cambiado la bicicleta. Y con la bicicleta no me duele nada. La bicicleta es vida. Es salud. Así que vengo a eso, a trabajar con el ordenador y a montar en bici. Bueno, venga, os dejo. No quiero enrollarme más. Que además me quiero poner a trabajar con esto. A ver si puedo hacer directo ahora mismo. Así que nada, muchas gracias a todos por haber estado ahí. Muchas gracias por vuestro apoyo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Que espero que sea muy pronto. Gracias. Y hasta luego.